Muy bien, bienvenidos. Vamos a resolver en esta ocasión la fuerza que está ejerciendo una barra cargada sobre otra barra cargada. Entonces en este caso tenemos una barra que tiene carga Q, tiene longitud 2A, y vamos a calcular la fuerza eléctrica que ejerce esa barra sobre otra barra de carga menos Q y longitud 2A. En ambas barras la carga está distribuida uniformemente y están acomodadas sobre el eje X, como se muestra ahí en la figura. Bien, entonces para hacer el cálculo de la fuerza eléctrica, entonces uno hace uso de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es una ley que está definida entre partículas cargadas, entonces partículas cargadas en partículas puntuales cargadas. La forma como está escrita acá representa la fuerza que está ejerciendo la carga Q' sobre la carga Q. La carga Q' está ubicada en la posición R' y la carga Q está ubicada en la posición R. Y realizando este cálculo completo me da la fuerza que ejerce la carga Q' sobre la carga Q. Como uno se puede dar cuenta allí, es una fuerza definida entre partículas puntuales, sin embargo nosotros tenemos aquí cargas distribuidas a lo largo de barras. Entonces, pues esa expresión no se puede aplicar directamente porque no son cargas puntuales. Entonces el procedimiento que se sigue para poder aplicar la ley de Coulomb es tomar estas barras y elegir dibujar o hacer una segmentación imaginaria de pequeños elementos de carga. Entonces ya con este pequeño elemento de carga, como son diminutos, se pueden considerar cargas puntuales y por lo tanto podemos aplicar la ley de Coulomb. Este pequeño elemento va a tener una cantidad de carga de Q moño y su longitud va a ser de X moño. La posición en este sistema de coordenadas cartesiano de este pequeño elemento es dada por la posición X moño Y. Está sobre el eje coordenado de las X. Y el otro elemento diferencial tiene carga de Q, su longitud es de X, está ubicado en la posición XI. Aquí la colocamos el vector aquí al lado para poderlo notar bien. Está ubicada en la posición XI. Y ahora entonces la fuerza que se ejerce entre ellos dos ya estamos listos. Nosotros sustituimos en la ley de Coulomb y obtenemos esta expresión que tenemos aquí. Entonces lo que hemos hecho realmente es sustituir los valores de las cargas, Q y Q prima de Q y de Q moño y R y R prima por los correspondientes posiciones de las cargas. De la carga de Q está en XI y la carga de Q moño está en X moño Y. Y esta es la sustitución. Ahora hacemos una simplificación. Entonces aquí sustituimos el vector Y unitario. Y nos queda entonces el valor absoluto de X menos X moño al cubo por la norma del vector al cubo. Bien, esa norma del vector Y, el vector es un vector unitario, tiene norma 1, por lo tanto esto me da 1 y pues ya no aparece acá porque quedó multiplicado acá. Bien, ahora estos pequeños elementos diferenciales de carga, X, DQ y DQ moño, entonces los podemos escribir como la densidad lineal de carga, o sea la carga por unidad de longitud multiplicada por la longitud. Entonces esto aquí, en este caso, en este caso voy a poner aquí una imagen que me ayude un poco. Entonces la densidad lineal de carga aquí sería Q dividido por 2Q, eso me da la carga por unidad de longitud, por la longitud me da entonces la cantidad de carga que hay en este DQ moño. Igual aquí, la cantidad total es menos DQ, es menos Q, lo divido por 2A y lo multiplico por DX y eso me da la cantidad de carga que hay en este elemento diferencial. Bien, y esa es la sustitución que hacemos acá. Fíjense que este tiene carga negativa, tiene signo opuesto a este. Se multiplican y obtenemos esta expresión que aparece acá junto con estos dos. Lo demás sigue igual. Bien, ahora el objetivo, ahí hemos calculado la fuerza que ejerce un elemento diferencial sobre otro. Sin embargo, el objetivo es la fuerza que está ejerciendo una barra sobre la otra. Entonces el procedimiento que seguimos es el siguiente. Entonces, para saber la fuerza sobre este elemento diferencial debido a toda la barra, debo repetir el procedimiento que se hizo acá, lo debo repetir en este segmento, en el siguiente segmento, en el siguiente segmento, en cada uno de los elementos diferenciales de acá y sumarlos, haciendo uso de lo que se denomina el principio de superposición, sumamos todas esas contribuciones y obtenemos la fuerza total sobre esta carga. La suma de esas contribuciones, pues es una suma continua donde varía el X moño, la suma va desde que X moño vale 0 hasta que X moño vale 2A. Y eso es lo que tenemos escrito aquí. Esa es la suma de 0 a 2A, es una suma continua. Entonces, de esa manera, con esa expresión ya podemos calcular la fuerza que está ejerciendo la fuerza que está ejerciendo toda esta barra sobre este elemento diferencial. Ahora, como lo que buscamos aquí es calcular la fuerza sobre toda la barra, entonces el procedimiento se repite acá, acá, en cada uno de los segmentos, y sumamos sobre todos los elementos diferenciales para obtener la fuerza total sobre la barra. Esa suma también es una suma continua, en este caso la suma se realiza sobre X y X aquí vale B y en esta parte vale B más 2A. Entonces agregamos una segunda suma que corresponde a una integral y obtenemos esta expresión que tenemos acá. Fíjense que la X varía entre B y B más 2A. Bien, el procedimiento siguiente es realizar la integral, pero para realizar la integral tenemos que hacer una simplificación de esta parte, de esta fracción que tenemos allí. Entonces fijémonos que en este caso, porque aquí tenemos un valor absoluto, entonces tenemos que ver qué nos da ese valor absoluto, cómo quitamos esas barras de valor absoluto. Entonces fijémonos que el X moño va entre 0 y 2A, que es la primera barra, y el X va entre B y B más 2B. Entonces lo que significa que en todos los valores de X son mayores que todos los valores de X moño. Bien, por lo tanto, esta resta de X menos X moño, este es menor, entonces esto siempre me da un número positivo, por lo tanto su valor absoluto es el mismo número. Bien, y al hacer eso, entonces ya quitamos estas barras y ponemos simplemente paréntesis y hacemos 1 de exponente acá con este 3 de exponente acá, pues me queda simplemente exponente 2 dividido. Ahora lo que sigue es el cálculo de las integrales. Entonces comenzamos con la integral más interna, es esta que aparece acá, y el resultado de esta integral, aquí esto es como si fuese U al cuadrado, U a la menos 2, es una integral que se realiza por sustitución, aquí hemos escrito explícitamente la sustitución, recuerden que la variable de integración es X moño, este es un error frecuente, porque se piensa que la variable de integración acá es X, no, este es X moño, de tal manera que aquí queda en el diferencial, aquí me aparece un signo menos, entonces aquí me quedaría, al hacer la sustitución me queda así, de esta manera, teniendo en cuenta esto, y la integral de 1 sobre U al cuadrado es menos 1 sobre U, y con este signo menos al frente me queda más, y retornando a la variable original me queda X menos X moño, que es lo que tenemos acá, y ahora lo evaluamos en límite superior y límite inferior, límite superior menos la evaluación en el límite inferior, aquí esto es 0, entonces me queda solamente X. Bien, entonces ya hemos realizado la primera integral, por lo tanto, ahora déjenme aquí disminuir esto, por lo tanto, ahora sustituimos, vamos a sustituir en la integral, el resultado que obtuvimos, y vamos con la segunda integral, entonces esto es, pues simplemente la integral de 1 sobre X, que pues ya es una integral conocida, y es logaritmo natural del argumento, aquí queda logaritmo natural del valor absoluto del argumento, logaritmo natural del valor absoluto del argumento, y falta la evaluación entre B y B más 2A, hacemos la sustitución, aquí escribo B más 2A, B más 2A, y es esto que tengo aquí, y menos, entonces quería este menos, y menos este me quedaría este más, que es lo que tengo acá, evaluación en el límite inferior, que es B, entonces reemplazo aquí por B, ¿sí? y reemplazo el otro por B, ¿ok? Bien, aquí, aquí en este, en esta expresión, se ha ido, se ha ido, este es, cuando hacemos aquí la sustitución, me queda B menos 2A, este es un menos acá, igual que acá, ¿sí? Ahí este, ahí se fue un signo menos, esto es B menos 2A, B menos 2A, bien, ahora lo que sigue es que, este término, al hacer la simplificación, me queda logaritmo natural de B, ¿sí? y aquí tengo logaritmo natural de B, la suma de los logaritmos, me queda el logaritmo, del producto de los argumentos, por eso me queda B al cuadrado, ¿ok? y aquí me quedaría menos este, y menos este, recuerden que aquí hubo menos, se fue ese menos allí en el PDF, y me quedaría entonces menos, la suma de estos dos, y me queda el producto de los argumentos, me queda este multiplicado, por este término de aquí, recuerden que este trae un signo menos acá, entonces queda esta multiplicación acá, logaritmo del producto de los argumentos, y aquí ya tengo la diferencia, entonces me queda este cociente, bien, el paso siguiente es aquí, esto es una suma por diferencia, y me queda un producto notable, que corresponde a una diferencia de cuadrado, y tengo esa expresión de allí, ya ese término, entonces lo sustituimos, en la integral que teníamos originalmente, en esta integral, sustituimos todo el resultado, y obtenemos esta, perdónenme, esta expresión que tenemos aquí, nos queda escrito de esta manera, con este signo menos al frente, recuerden este signo menos al frente, ok, para el caso de la, esta es la fuerza que ejerce Q a menos Q, si, la fuerza que ejerce Q a menos Q, fíjense que este término de acá, B al cuadrado, es un número mayor, que el número B al cuadrado menos 4A, por lo tanto esta división, me da un número mayor que 1, entonces logaritmo natural, de un número mayor que 1, me da un número positivo, por lo tanto todo esto es positivo, y con este signo menos, me quiere decir que la fuerza va en dirección menos I, que es lo que esperábamos, lo que esperábamos es que, la fuerza que ejerce esta barra, sobre esta, como tienen cargas diferentes, sea una fuerza atractiva, es decir que esta, va a alar a esta, hacia izquierda, es decir en dirección menos I, ahora en el otro caso, en el otro caso, la fuerza que ejerce menos Q a Q, es por tercera ley de Newton, va en sentido opuesto, a la fuerza que ejerce Q a menos Q, y pues simplemente le colocamos, un signo menos al frente a esto, y nos queda así de esta manera, recuerden que esto es un número positivo, y entonces la fuerza, que va a ejercer, la fuerza que va a ejercer, esta barra, a esta barra, es atractiva, es decir la trae hacia la derecha, y entonces los resultados, tienen consistencia física, ok, muy bien, espero haber contribuido, en su aprendizaje, y nos vemos, en la próxima clase, en el próximo video, hasta la próxima, hasta luego.